Entrando en este momento en algo que a ti te interesa y que debes manejarlo, claro que sí, lo debes manejar. ¿Por qué ella no te permite ver sus historias? Dale gracia a Dios que no te permite ver sus historias. Ella está evitando de que tú sufras porque tiene su pareja. Tú sabes que tú vienes siendo no el amante, tú vienes siendo esa persona que disfruta de su cuerpo cuando ella te otorga el permiso o cuando ella se ve en la necesidad de recurrir a ti. No te quejes tanto que tú no puedas ver su historia, que no te permite ver lo que pasa en su WhatsApp, mucho menos en la historia de Instagram. Ella te ha bloqueado, pero es para salvar su integridad contigo. Dale mente, sé tigre como ella, sé inteligente. Tú sabes que cuando una mujer piensa, piensa siete veces más que nosotros. Entonces lo que te pido, no te sientas mal mi pana, si no te deja ver su historia en WhatsApp, dale gracias a Dios. Si no te deja ver su historia en Instagram, dale gracias a Dios. Te está evitando tener problemas y que tú tengas un disgusto sobre ella. Si tú te estás comiendo eso, hazlo como ella te permite, callado y disfrútalo de esa forma. No te sientas mal, al contrario, agradecele a ella y agradecele a Dios que no vas a tener problemas y vas a seguir matando. Tranquila. Tranquila. Te confirmo que ya tenemos Twitter Spaces, Twitter Spaces. Visita, ánclate a nosotros todos los días a las 7pm hora local para que con mis invitados olvide los malos momentos que te trajo el día. 7pm hora local. Twitter Spaces, Twitter Spaces. De Calentando la Greca. 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 De Calentando la Greca.